Hola que tal amigos hoy les traigo las pruebas de rendimiento del juego de Honkai Impact en el Samsung A70. Para empezar veamos la configuración que viene por defecto. Como podemos notar la configuración que nos recomienda el juego es calidad media a 30 FPS. Personalmente he intentado subir los gráficos hasta la máxima calidad y el desempeño del juego es muy bueno. El único problema que he notado es que se llega a sobrecalentar el equipo. Por lo que recomiendo que lo mantengamos en la calidad que viene ya por defecto. En el tiempo que lo llevo jugando no me ha dado muchos problemas. En algunas ocasiones he sentido un poco de ralentizamiento pero esto no llega a afectar la jugabilidad. Este problema es fácilmente solucionado bajando la calidad del juego si así lo desean. En mi caso lo mantengo en esta calidad ya que como he mencionado no afecta el momento de jugar. Además que este problema no se presenta todo el tiempo. Para esto mostraré como se desenvuelve el juego en unas partidas. ¡Gracias! 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 la fluidez del juego se puede ver un poco alterada debido a la grabación de pantalla aunque no está muy alejada de lo real como experiencia el personaje se mueve muy bien y es fácil cambiar entre ellos por lo que hacer los diferentes combos no es nada complicado así como las animaciones de las ultis van muy fluidas la experiencia de batallar contra jefes también es buena como se puede ver a continuación y 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